¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Hoy te voy a contar 5 cosas que debes conocer antes de usar el biberón con tu bebé. Los bebés dan señales antes, durante y después de la toma. Por eso, en el video de hoy te voy a enseñar a conocerlas. Es muy común que si el bebé llora, pensemos que lo hace por falta de alimento, porque tiene hambre. Y esto no siempre es así. ¿Qué complicación puede traer esto? Que si el bebé llora y le duele la pancita, por ejemplo, y yo creo que tiene hambre y le doy un biberón, no solo ese dolor va a persistir, sino que además se va a incrementar. Es ahí que comienza un círculo espantoso, en donde el bebé llora, no quiere comer, no quiere dormir, no sabemos qué hacer, y todo se vuelve un caos. Pero no te asustes, esto tiene solución. Los bebés nos dan ciertas pistas que nos indican si quiere comer, si la toma está transcurriendo correctamente, y si la toma finalizó normalmente. Veamos cada una de ellas. Antes de darle el biberón al bebé, debemos identificar lo siguiente. Primero conocer las señales de hambre. ¿Llora por hambre o por otra cosa? El bebé cuando tiene hambre da ciertas señales que indican que está teniendo hambre. Y lo positivo de esto es que comienzan gradualmente. El bebé no llora abruptamente por hambre. Si llora por hambre es porque todas las demás señales que nos dio antes no las vimos o no las entendimos. El llanto es la última señal que da el bebé para informarnos que quiere comer. ¿Cuáles son estas señales previas? Vas a ver que comienza a moverse lentamente, mueve su cabeza para un lado y para el otro, se empieza a llevar sus manitos a la boca, succiona un poquito, se sigue moviendo. Si no atendemos estas señales, su conducta comenzará a escalar. Hasta llegar al llanto. Si quieres conocer más acerca de las señales de hambre del bebé, en la descripción de este video te voy a estar dejando un link con toda esa información. Una buena práctica es no esperar a que el bebé esté desesperado por hambre. No esperar a que el bebé llore. Por eso es importante conocer las señales de hambre que da el bebé. Cuando el bebé está desesperado por hambre, llora, se enoja, pelea con el biberón, se llena de aire, se llena de gases. Y así comienza el círculo vicioso del que te voy a hablar en el segundo punto. El segundo punto tiene que ver con que antes de darle el biberón al bebé, tenemos que evaluar si es que el bebé está llorando porque tiene hambre o porque está molesto por otra cosa. Por ejemplo, porque le molesta su pancita. Si yo confundo esto y mi bebé en lugar de tener hambre le molesta su pancita, y yo le doy de comer igual, se da este círculo vicioso que te mencionaba antes. Llanto, la panza le molesta más, puede vomitar porque hace fuerza, rechaza el biberón, etc. Entonces, ¿cómo voy a poder distinguir esto? Las señales que da el bebé cuando le duele la panza generalmente van acompañadas de carita de dolor, estira y flexiona sus piernitas, manifiesta un llanto abrupto y descontrolado, su pancita se ve más gordita que de costumbre y además puede coincidir con que quizás hizo menos caca de lo que habitualmente hace o quizás no hizo caca. ¿Qué vamos a hacer? Antes de alimentar al bebé, podemos hacerle masajitos en su pancita para ayudarlo a eliminar gases o que haga caca si es que tiene ganas. Si no conoces cómo realizar estos masajitos, en la descripción de este video te voy a estar dejando un link con toda esa información. Luego de calmar esa molestia, y si es que el bebé tiene hambre, podremos darle de comer. Todos estos indicios te van a ayudar a distinguir si es que el bebé llora por hambre o es que llora porque le duele su pancita. ¿Qué información debemos tener presente durante la toma? Es común que el bebé se esté alimentando y de repente pare de succionar. En este caso retiraremos el biberón de su boquita y esperaremos a que nos indique qué es lo que quiere hacer. ¿Busca el biberón? ¿No lo reclama? ¿Está haciendo fuerza para hacer caca? Esperemos. Quizás trago aire y tiene un provechito que necesita eliminar. Algunos biberones hacen que el bebé trague aire. Incluso la manera de darle el biberón también puede hacer que el bebé trague aire. Para evitar esto debemos llenar la tetina del biberón con leche para que cuando el bebé succiona no trague aire. En la descripción de este video te voy a estar dejando un link con una técnica que te va a ayudar a evitar esto. Así que no te la pierdas. Otra opción es utilizar los biberones anticólicos, que si no los conoces en la descripción de este video también te voy a estar dejando el link. Por último también te voy a estar dejando otro link acerca del provechito del bebé. Así que no te los pierdas. Ahora frenemos un minuto acá y te pregunto. ¿Qué te parece la información hasta ahora? Si te gusta el video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. De esta manera podemos seguir creando contenido para vos. Es muy importante no mover al bebé ni durante ni después de la toma. Porque esto puede hacer que vomite. Los movimientos deben ser suaves y lentos. Tampoco debemos acudir al bebé. Incluso algunos bebitos se sienten más cómodos si esperamos unos 10 o 15 minutos antes de acostarlos en su cuna. ¿Qué debemos observar luego de la toma? Las señales de evaluar luego de la toma son las señales de reflujo. El reflujo es cuando el contenido gástrico, es decir lo que consumió el bebé, sube desde el estómago hasta el esófago. Y puede hacer que el bebé elimine leche de su boquita en forma de regurgitación o vómito. Podemos ver en estos casos que el bebé llora abruptamente, ya que cuando sube el contenido gástrico hacia su esófago le puede quemar un poquitito y molestarle. Puedes observar que el bebé sin estar tomando nada hace como que traga. O también puedes observar que hace como que mastica el chicle. Si quieres conocer un poco más acerca del reflujo en el bebé, en la descripción de este video te voy a estar dejando un link con toda esa información. Recuerda siempre consultar con el médico de tu bebé. Yo por acá y en la descripción de este video te voy a estar dejando toda la información que te prometí a lo largo del video de hoy. Nos vemos la próxima. Chau!